Si nos vamos históricamente, las personas hablaban tres, cuatro idiomas y era lo normal. Hoy en día, si llegamos a dos, estamos muy contentos, pero para eso tenemos que empezar de una manera temprana. Les puedo platicar, soy padre de dos, tengo mi chiquita de doce y mi chiquito de nueve y realmente hemos tratado fuerte para poder crear ese ambiente donde tanto el inglés y el español sean juntos, sean unos niños bilingües y esto cuesta trabajo. Y va a ser muy importante tener especialistas como Karina Tejeira que nos pueda platicar de justamente cómo poder hacer esta reunión tanto del lenguaje como de la parte física y es una explosión para el cerebro de nuestros hijos. Karina, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en el programa. Platícanos un poquito más de quién eres y luego vamos a platicar un poquito de este nuevo método que tienes en tus manos. Pues soy profesora de educación infantil en España. Eso está excelente, excelente, excelente. ¿Y cómo y por qué decidiste hacer eso? Pues siempre quise entrar en el ámbito de la educación y sobre todo en la educación infantil, que aquí en España se basa entre los 0 y 6 años. Está increíble eso. Y ahora, ¿cómo empezaste a hacer toda la parte del Total Physical Response? Esa parte donde se junta la parte física y del lenguaje. Sí, mira, es un método que empecé a investigar desde que estaba estudiando en la universidad y me pareció súper interesante porque es un método donde puedes combinar el aprendizaje de un nuevo idioma a través del movimiento físico. Y creo que en esta etapa de infantil, que es donde yo más me enfoco, es primordial, ya que niños tan pequeños que todavía no saben ni leer ni escribir, aprender un nuevo idioma se le puede hacer un poco más difícil. Y con este método de Total Physical Response, pues les ayuda, les da ese resource, por así decirlo en inglés, más lúdico, más a su nivel para poder aprender un segundo idioma, o en este caso aquí en España sería el inglés, a través de un buen movimiento físico, ¿no? Erina, eso está increíble, pero como padres de familia siempre hemos tenido ciertas dudas y preguntas. Y muchas veces decimos, bueno, es que si le doy dos idiomas, tal vez uno no lo aprenda y el otro va a ser desastroso, o se van a confundir, van a estar tarde para hablar. ¿Qué tanto real es eso? No es nada real. Es un misconception que muchos padres tienen, y con razón, porque pues dicen cómo va a aprender uno si están empezando a hablar con el idioma materno en casa. Pero lo que los padres y las personas tienen que saber es que mientras más pequeños sean los niños, son más esponjas. Y es algo que está muy dicho, pero es real. El cerebro en esta etapa de infantil es donde más retiene información. Y cuando se trata de un idioma, es básicamente eso. Vas acumulando, acumulando, acumulando información, y sin darse cuenta el niño lo va a ir reproduciendo. Va a ser algo innato en él. Entonces, tú puedes tener a tus hijos que le hablas español en casa, quieres que aprendan inglés u otro segundo idioma, sin darte cuenta, es algo que va a venir fácil en ellos, que les va a ser súper divertido aprender, y no se están dando realmente cuenta, por así decirlo, de que están aprendiendo un segundo idioma, sino que es un audio, por así explicarlo, que está escuchando, y él lo va a reproducir, ya sea por invitación, asociación, representación, distintos métodos en el cual los niños aprenden, ¿no? Está increíble eso. Entonces, aparte de que están aprendiendo un nuevo idioma, se están moviendo y hay una conexión de la manera que ellos están aprendiendo de una manera más eficiente. Eso está increíble. Y platícame un poquito más de cómo empezar. O sea, yo llego con mi bebé de un par de meses, un año. ¿Cuándo se puede empezar a utilizar este método? Pues, por experiencia propia, yo he empezado a usar el método con niños a partir de un año de edad. Ya cuando uno empieza a hablarle a los niños desde que nacen, tú tienes que hablarle al niño como una persona normal, no hablarle al niño con voz así infantil, porque no es el idioma claro que le estás queriendo transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, con alumnos de un año, uno puede pensar, pues si el niño ni siquiera habla español o inglés, ¿cómo le vas a introducir otro idioma? Con el método de Total Physical Response, lo que intentamos es que a través de la acción física, tú le das un significado de idioma a esa acción. Por ejemplo, si yo quiero que un niño aprenda a decirme, yes, please, cuando tú le vas a hacer una pregunta o algo así, yo le asocio a esa oración o a esa palabra algo físico, un movimiento físico. Entonces, si yo digo, yes, please, y mi señal física es ponerme el dedo en la boca o en la barbilla, el niño ya está asociando que cada vez que yo hago así significa que yo quiero que él me diga o ella me diga, yes, please. Entonces, ya el simple hecho de que yo como profesora no tengo que decir absolutamente nada o como madre. Y ya voy asociando el yes, please con esto, pues es una manera en que el niño o la niña me van a ver. Cuando yo hago así, ellos ya van a captar o entender que eso es lo que yo quiero que reproduzcan, ¿no? Está increíble eso. Entonces, estás creando prácticamente un banco de asociaciones con una expresión física. Muchas veces se puede entender que prácticamente los niños van a estar cargando pesas y así. O sea, no va por ahí. No, no, no. Es algo, o sea, son movimientos pequeños, ¿no? Movimientos que uno puede relacionar fácilmente a una oración, a una palabra, a un comando, en donde ellos puedan entender, mi mamá o mi profesora está haciendo cierto gesto, pues yo lo asocio a que significa que yo haga eso, ¿no? Entonces, inclusive tan a corta edad, ellos van, es como una cadena que va surgiendo en su cerebro, en donde así es como van aprendiendo el nuevo idioma en explicación, ¿no? Está increíble eso, Karina, porque realmente da una opción y una posibilidad de reforzarlo y darle un lenguaje tanto bilingüe y otro, un refuerzo de las cosas importantes de que nuestros hijos tienen que hacer. ¿Qué tanto ayuda esto para su desarrollo? Pues yo considero que es un método que les facilita mucho en cuanto al aprendizaje. Cuando uno, y lo digo también por experiencia propia, pues porque yo también aprendí inglés como según mi idioma, de pequeña, el entrar en un ámbito nuevo donde no estás acostumbrado, te están sacando de lo que ya sabes, ¿no? Te genera mucho estrés, te genera mucha ansiedad. Entonces yo considero que este método, al ser algo lúdico, en el cual es un juego para ellos, quita ese estigma de querer aprender algo y no saber cómo, o no poder, o sentir ese agobio en el no sé cómo decir tal palabra. Si ya uno se lo va generando como un juego, como algo divertido, pues les estás enriqueciendo muchísimo el aprendizaje sin que ellos se den cuenta, ¿no? Es la mejor manera de aprender cuando nos estamos divirtiendo, los papás, la familia están involucrados con esto, porque me imagino que nos dejas tarea, ¿verdad? Sí. A ver, es un método que principalmente se usa en el colegio, pero como madre yo actualmente lo uso también con mi hijo en casa. Es algo que se puede aprender, los padres siento que deben de estar siempre asociados con el colegio, con la manera de aprendizaje de sus hijos, para poder fomentar ese desarrollo, ¿no? Entonces es algo que, pues si te interesa, consultas, investigas, le preguntas al profesor, a la profesora, y puedes hacerlo y reproducirlo en casa fácilmente. Eso está increíble porque en equipo también nosotros como padres, como maestros, como todos, el hecho de volver a practicar, practicar, y el cerebro funciona prácticamente como si fuera un músculo. O sea, al momento que hacemos estas repeticiones, nuestros hijos e hijas están fortaleciendo eso y están entendiendo mucho más. Y en lugar de cerrarle las puertas al revés, su cerebro se sienta así, mucho más fuerte y mucho más, por así, flexible de las cosas que tienen que hacer. Entonces ya aprendimos qué es el método, cómo funciona, la importancia de crear ese ambiente para que nuestros hijos jugando aprendan y crezcan, y también el reforzamiento, la parte de los padres de familia que también tenemos que estar en equipo, porque muchas veces sentimos, bueno, que lo hagan en la escuela, que lo haga el terapeuta, que lo haga todas estas personas, pero nosotros somos realmente los que tenemos que salir a la calle con nuestros hijos a que aprendan todavía más. Karina, ¿cuál sería el, si tuvieras que mandar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cuál sería ese mensaje sobre este método? Básicamente lo que ya venimos hablando, ¿no? Como padres, como tíos, abuelos, personas que quieran estar involucrados en el aprendizaje y en el desarrollo de tus seres queridos en este segundo idioma, creo que es sumamente importante que se involucren, que aprendan también con ellos, que aprendan sobre el método, que si lo van a usar, que lo utilicen bien, que hagan del aprendizaje de un segundo idioma algo divertido, algo que el niño pueda asociar como un juego y quiera hacerlo por sí solo y quiera continuar aprendiendo otro idioma, ¿no? Me da muchísimo gusto haber tenido este placer de estar contigo, Karina, de que nos hayas platicado de este nuevo método, que no está nuevo, lleva más de cinco décadas con nosotros, pero que realmente está saliendo a la luz como una herramienta que los padres de familia pueden llegar a utilizar para reforzar esa parte de dos idiomas. Ese, en mi caso, es español y en inglés, en otros casos va a ser español y francés, va a ser español y catalán, yo no sé. Hay muchas combinaciones en el mundo. Realmente te agradezco. Espero que, por favor, la sigan en sus redes sociales que las vamos a poner en pantalla. Y, como siempre, esta es tu casa, el programa de Dr. Schatz en la red hispana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme.